Adam Sandler es Comedia Demas Adrenalina Y hasta un políglota Adam es muchas cosas a la vez, por eso merece su especial Especial Adam Multipacético Mañana locos de ira a las 10 de la noche Por Fox Live I'm gonna swear on you, I cannot cook Give him some music Pulse Estrenó 5 de octubre Por Fox Premium Apan TV Este fin lo voy a la costa y voy a estar a full con el cero Ubicar lugares Y llamar para reservar Subir fotos Escuchar música en el auto No me voy a alcanzar el crédito ¿Qué hago? Paquetizarte Porque cuando paquetizas Tenés más y más Está lloviendo gigas En esta habitación Y me pregunto Que pagas para vos Llegaron los nuevos packs de Movistar prepago Paquetizate y tenés más pagando menos Descargala Mi Movistar Elegí tu pack Movistar Elegí todo La noche es falada Nunca te confíes Ellos siempre están acechando Hasta que alguien los detenga La ley y el orden Cada investigación es una experiencia única De lunes a viernes A las 9 y 10 de la noche Por Fox Live Hoy en Fox Live Y después Su hijo Jeffrey era Adoptivo Desde hace un año oficial Subtitulado por Jnkoil